En todo el mundo, llegaron hasta el día de hoy solamente 4.000 vacunas. ¿4.000 a todo Paraguay o Asunción? Exacto. No, 4.000 dosis de la vacuna rusa que llegaron hace 15 días, que fue producto de la gestión del gobierno, porque el sábado vinieron 20.000 dosis de la vacuna china donada por Chile. Entonces, producto de la gestión del gobierno, lo único que tuvimos fueron 4.000 vacunas. Esto significa que solamente 2.000 personas se pueden vacunar, porque ten en cuenta que son dos dosis. Y en 15 días todavía no terminaron de vacunar a estas 2.000 personas, que es persona de médico. Entonces te das cuenta de que es una risa. Es una locura. ¿Nos podés dar la población aproximada de Paraguay, total? Y estamos cerca de 7 millones de personas en Paraguay. ¿7 millones y han vacunado nada? Nada. Con razón, el virus, en fin, las camas están saturadas. ¿Podés afirmar, ya que Asunción no queda demasiado lejos de la frontera y de ciudades argentinas, ¿podés afirmar que eso, o más o menos proyectar, que eso podría llegar a replicarse, no sé, misiones, posadas? ¿Vos creés que eso puede llegar a ocurrir, según la información que tenés? Yo creo que si se puede replicar o puede llegar a influir en los niveles de contagio en zonas de frontera con Argentina, creo que es difícil porque en Posadas y en Formosa, vos sabés de que los cruces de frontera están completamente clausurados del lado argentino. Nuestros comerciantes de frontera están desesperados, por supuesto, porque ellos sobreviven gracias al comercio de frontera. Claro. Sí, sí, sí. Porque están pidiendo, que están pidiendo, por favor, que se abran las fronteras. O sea que la situación en Paraguay es absolutamente caótica y va increyendo, ¿esto va aumentando la protesta? ¿O la gente ya sale directamente a la calle a exigir de manera, te diría, no sé si violenta, pero de manera muy fuerte? ¿Esto creés vos que con los próximos días se va a incrementar? A ver si estamos, podemos retomar la comunicación con Analia, pero nos está contando un panorama realmente muy fuerte, muy fuerte. No vacunó nada de los 7 millones de población que tiene más o menos Paraguay. Se vacunaron apenas entre mil y pico, dos mil personas, una falta absoluta de gestión, y los paraguayos están saliendo a la calle para manifestarse. Y ya está totalmente saturado el sistema sanitario. De manera que lo que nos pone bien, de alguna manera, como argentinos, no nos pone bien que a Paraguay le ocurra eso, obviamente, pero nos pone de alguna manera en sobrealerta o en protección, que se haya cerrado la frontera de Misiones y de Formosa. Y por eso, en fin, están todos los vuelos suspendidos, etcétera, etcétera. Está muy claro lo que contaba la colega paraguaya, para tener en cuenta, para tener en cuenta, cuando el ritmo de vacuna o cuando no se vacuna como es debido con un plan serio, esto pasa y esto ocurre. Estás otra vez, querida colega, ¿nos escuchás bien? Sí, sí, sí. Bien, te decía que realmente la situación es desesperante. ¿Hoy está todo saturado el sistema de salud paraguayo? Está, bueno, en cifras oficiales el gobierno te dice que están al límite, te dicen que están al 90%, pero vos al ir a los hospitales, al hablar con los familiares, al hablar con los médicos, yo tengo un hermano que es médico, que es terapista, y están saturados, están al 100%. Están al 100%. Están al 100%. Bien, ¿tenés algún, digamos, lo que te preguntaba, alguna proyección? Y por último, ¿va a ir increciendo la protesta en Asunción y en todos los lugares de Paraguay? ¿Cada vez más virulento, te diría? ¿La gente está ya cansada de todo? La gente está muy cansada y las protestas van a seguir porque están pidiendo cambios que se han producido. Hasta el momento el ministro de Salud fue cambiado, el ministro de Educación, que también es otro tema también crucial, pero el tema de las clases de pandemia no se ha tenido respuesta, también fue cambiado. Han cambiado al jefe de Gabinete Civil. Se esperan también más cambios. Y las protestas tienden a seguir, pero no creo de forma más virulenta. No creo de forma más virulenta porque se está haciendo una campaña fuerte para que la gente no se contamine la protesta con actos de vandalismo. Obviamente. Entonces, sí, porque desvirtúa completamente el reclamo ciudadano que es muy justo y es necesario para que el gobierno escuche y a ver si le entra de que en realidad necesitamos gestión y necesitamos respuesta ahora. Sí, claro, lo que hizo Chile, que realmente ha hecho una planificación perfecta. Es el país en el mundo que más vacunó. Primer país en el mundo con vacunación como la gente. Y después le sigue Israel. O sea, cuando hablamos y lo tenemos nosotros de vecinos y realmente es admirable y encima se da el lujo de decir Tomá Paraguay, te dono estas vacunas. Encima. 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 La verdad, ha sido muy completo el panorama. Nosotros te mandamos un cariño muy grande. Nos preocupa mucho. ¿Cantidad de muertos en Paraguay? Estamos en 3.600 muertos más o menos. Ayer se alcanzó el pico de 2.500 casos confirmados por día. Nunca habíamos tenido una cantidad semejante. A lo mejor a ustedes les suena muy poquito, pero para la cantidad de población que tenemos nosotros es mucha la proporción. La verdad, Analia, te mandamos un beso muy grande, un abrazo muy grande, a cuidarse, a tratar de, en fin, de manifestar en la medida que se pueda, cuidando todo. Manifestar con el respeto debido y después, bueno, con mascarilla e intentar con la distancia social y todo lo que sabemos que ya hasta el hartazgo, pero es para evitar que sigan las muertes y que siga toda la locura que está en Paraguay particularmente. Así que ha sido un placer poder hablar contigo. Cuando quieran, a las órdenes siempre. Bueno, un cariño muy grande a la gente de Paraguay, de Asunción y ojalá que esto merme y que haya gestión en el gobierno nacional. Que haya. Gracias. Que ellos la cuenten como quieran.